La Cumbia Soledena La Cumbia Soledena La Cumbia Soledena Ninguna institución folclórica le ha cantado más al carnaval de Barranquilla con la Cumbia Soledena. Cada éxito de la Cumbia Soledena ha atravesado varias generaciones. Uno de ellos es el Congo Grande, página clásica del pentagrama costeño con una historia muy particular. Un saludo para el Congo Grande. El Congo Grande es una de las danzas más representativas de Barranquilla. Fue fundado en el siglo pasado y ha venido tradicionalmente presentándose en todos los carnavales que se han celebrado en la ciudad de Barranquilla. Ellos no tenían grabación alguna y yo me permití elaborar una para ellos que les gustó y la apropiaron y la están utilizando porque les resultó muy buena. Y vamos a interpretársela con mucho gusto. Compadre, con permiso yo. Y Balcón Grande. ¡Vamos! 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 Este año el carnaval puedo llevarse con cara Porque pueblo ya se cogió a su linda soberana Vámonos que va a llover que el camino es churalero Vámonos que va a llover Por ejemplo, no tengo con qué taparme nadie Más que mi sombrero no tengo con que taparme, no tengo con que taparme, no tengo con que taparme. Por aquí me voy metiendo como Ray de Caña Brava, por aquí me voy metiendo, por aquí me voy metiendo. Por aquí me voy metiendo, la mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada, la mujer es la que pierde, la mujer es la que pierde, el pato para volar, las alas en cartucha, el pato para volar, el pato para volar, el pato para volar. La mujer para bailar, se adora con caracucha, la mujer para bailar, la mujer para bailar, la mujer para bailar. Toca, toca tamborero y no se toca, toca, toca tamborero, toca, toca tamborero, toca, toca sin descanso, hasta por la madrugada, toca, toca sin descanso. Toca, toca sin descanso, viva el Congo Grande, viva Barranquilla, viva Soledad. Quedó perfectamente bien grabado y como yo tenía en esa época, al maestro Alejandro Barceló, mi tío abuelo, que se sabía, es un experto en la mayoría de los golpes de danza, de carnaval. Garabato, Congo, negros macheteros, los negros tisnaos, la burra mocha, todo eso se lo sabía en el tambor, pues, me salió, pues, rápidamente el Congo Grande. Ya, soy un campeón, que se sabe, es un campeón, que se sabe que me salió, tanpo. No, no fate 6 años, después están en el sonido del dato, a vida de la pareja. Vean un campeonato que dice la victoria del presented41, en Sevilla, por favor, voy a esperar a poder contar ni sus guitarros. Vamos ahydar para hablar, es la unidad del debate de la cooperativa, y disfrutar en las habitaciones más fuertes, y Вс motto vamos a trong, vamos a pasar la naléctricas y catorcologías, aunque a mucho tiempo les gustaba, se sabe. Al24 para marquilla el p distribuirse, del reinvent financialatorial yento ya utilizado en la programación. Porque tú lo ya escogió Vamos, no se va a llover Que el camino es chuleguero Vamos, no se va a llover Vamos, no se va a llover Que el camino es chuleguero Vamos, no se va a llover No tengo con que taparme nadie Más que mi sombrero no tengo con que taparme No tengo con que taparme No tengo con que taparme Por aquí me voy metiendo como Ray de Cañabrava Por aquí me voy metiendo Por aquí me voy metiendo La mujer es la que pierde El hombre no pierde nada La mujer es la que pierde La mujer es la que pierde El hombre no pierde nada El pato para volar Las alas en cartucha El pato para volar El pato para volar El pato para volar La mujer para bailar Se adora con caracucha La mujer para bailar La mujer para bailar La mujer para bailar Toca, toca tamborero Y no dejes tocar Toca, toca, toca tamborero Toca, toca tamborero Toca, toca tamborero Toca, toca sin descanso Hasta por la madrugada Toca, toca sin descanso Hasta por la madrugada Toca, toca sin descanso Viva el combo grande Viva Barranquilla Viva Soledad Porra mocha en Barranquilla Perro negro en Soledad Porra mocha en Barranquilla Porra mocha en Barranquilla Porra mocha en Barranquilla Con grande no descansa Tal más de carnaval Con grande no descansa Pongo grande no descansa Pongo grande no descansa Por arriba corre el agua Por debajo piedrecita Por arriba corre el agua Por arriba corre el agua Por arriba corre el agua De de lejos se conoce La mujer que señorita de de lejos se conoce De de lejos se conoce De de lejos se conoce Yo me siento satisfecho que hemos llegado ya a las puertas del siglo XXI y la cumbia que se inició desde mucho antes, siglos anteriores ha venido persistiendo, ha venido adelantando y ahora mucho más estoy satisfecho porque lo que uno tiene en la cabeza lo ha grabado y la televisión, la radio, la prensa escrita y todos los medios de difusión, revistas y todas esas cosas han logrado que la cumbia se conozca por todo el mundo. Amables televidentes, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la segunda parte del especial que hemos tributado a la cumbia soledena. Ha sido tan puro el aporte folclórico de esta agrupación que con frecuencia sus cortes musicales carecen de nombre y en consecuencia reciben la designación original de ritmo. La razón, la cumbia soledena siempre ha trabajado con la tradición. Si alguien sabe de cumbia en la costa norte de Colombia es este hombre, Efraín Mejía, director de la cumbia soledena, una agrupación antigua que desde el siglo XIX viene espantando tristezas a punta de tambor y caña de millo. Si nosotros supiéramos exactamente en dónde nació la cumbia ya hubiéramos puesto un monumento allí. Pero si hay un caso que si nosotros hacemos un círculo que se arranca de Malambo, Soledad, Tubará, da la vuelta por Pijó, pasa por Sabana Larga, pasa por Palmar de Barrela, Sabana Grande, Santo Tomás, Sabana Grande, Malambo otra vez, o Malambó, y recoge a Galapa, Uxiacurí, Baranoa. Ahí, ese es el perímetro en donde nació la cumbia. De ahí se fue expandiendo por otro sitio, pero seguramente que llevaron los instrumentos fallos y se acomodaron. Por ejemplo, cuando uno habla para el banco, allá tocan un tipo diferente de cumbia que es como un guapirriado, un golpe doble, cuando la cumbia es un golpe seco, que va marcando uno, dos, tres, pim, y ahí va el golpe. Y el llamador va permanente. ¡Suscríbete al calço! ¡Um guapá! ¡Vamos! ¡Vamos! La cumbia en su prístina pureza tiene que ser los seis elementos Caño de millo, tambor al aire, tambor llamador, huache, la tambora y la maraca Lo demás, cantos que se utilizan porque antaño la cumbia no se cantaba Pero poco a poco la gente va incluyéndole los cánticos, los cánticos, los cánticos Y hoy las cumbias se identifican a través de la letra que trae a cada una Porque cuando son sones de cañemillo constante, las personas que no saben confunden un son con el otro Pero que saben que un oído ya está apropiado y entonces saben distinguir entre un son y el otro Se diferencia entonces cuando ya hay un cántico en una de ellas, ya la cosa cambia Porque la persona por ejemplo, uno dice, huepajé, 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 oye mi huepajé Esa le pica al labio Ha, ha, ha ha Pow la hoja! ¡Gracias! Quizás por eso hay que ponerle atención al maestro cuando dice que en Colombia no se está bailando bien la cumbia. Yo pienso y creo que la gente que necesita aprender a bailar bien la cumbia necesita a alguien que la supervise, que sepa de eso y modeste aparte de eso me complace ser quizás una de las personas que conoce más de este género tanto en su baile como en su interpretación musical. Creemos nosotros que eso va a servir en adelante porque se va a estructurar una forma de bailar única y no la que forman la mayoría de los coreógrafos que cogen y se copian de otro que copió mal y eso es una cadena que va un eslabón atrás de otro, atrás de otro y al final lo hacen peor. ¡Gracias!